Música Mira la ruta, donde está el peralte, esta inclinación hacia afuera, más la inclinación natural del vehículo cuando gira, obviamente que se tenía que tumbar la carga. Acá hay botellas, aceitunas, dice que acá se vuelcan todos. ¿Cómo han hecho las... Sí, habría que darle un premio al que diseñó este. ¿Y ustedes de dónde venían? De Mendoza. ¿Llevaban el tomate ese don? De Agaralá. ¿Y esta es una gran pérdida para ustedes? Sí, obviamente. ¿Pero si no transitan por este lugar? No, con este tipo de carga no. Pero bueno, obviamente a simple vista se ve que la inclinación está hacia el lado de afuera. Ahí tendría que tener un peralte para adentro. No lo tiene. ¿Y esta ocasiona este tipo de carga? No vamos a hacer ni los... ¿Está basero ni los últimos? Muy mal hecha esta rotonda. Yo no soy ingeniero civil, pero no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que esto está mal hecho.